Y comenzamos, 60 segundos, ahí está el primero Ahí está el segundo y el bicolor Recuerden que los balones naranjas valen un punto Los bicolores, dos puntos Y arranca, 60 segundos Y el sexto, el primer balón bicolor Los bicolores, dos puntos Segundos Segundos Y decimos todos Y es el gran final, que triples Eso Y el primer balón bicolor Y el segundo balón bicolor Y el tercer segundo Y el segundo al final Y el segundo al final Y el segundo al final 3, 2, 1 ¡Venezolano Torres! Y a defender el título, Román Martínez Juan 3, 2, 1, 2, 1 Hostos J-tele 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 J-tele